con una mujer a la que admiro, respeto muchísimo y que me da muchísimo gusto que continúe en este super proyecto con este super equipo. Estoy hablando de Pilar Bolívar. Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Alex, estoy contenta, estoy bien, sobreviviendo, superviviendo, ya sabes, aquí dándole a la vida que no hay de otra, porque si no nos extinguimos como los dinosaurios. Exacto, y mira, aquí lo importante evidentemente es mencionar dos cosas. Todavía no han estrenado el podcast de Farándula que van a estrenar esta semana y ya son primer lugar en plataformas digitales. Esto suena re bien, ¿no? Es increíble porque lo que está en primer lugar es el teaser, ¿no? Con toda la información de este nuevo podcast y ya estamos en los primeros lugares de las mejores plataformas donde va a estar el podcast. Estrenamos este jueves en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y estamos super contentos porque es un equipo que no podíamos dejarlo ir, ¿no? Ahora sí que o te adaptas o te extingues, como te decía hace rato, y es la única manera de seguir con la gente que le gusta este equipo, que le gustan nuestros comentarios, ¿no? Entonces creo que es una buena manera de continuar con la gente y hacer lo que nos gusta, Alex. Exacto, y hay que decir una cosa, yo lo comenté aquí cuando se da la noticia, me parece una pérdida fuerte para la televisión porque es un programa diverso, un programa inteligente, un programa, como dice Horacitu, digno. Y entonces uno se enoja porque como que lo sacaron de la televisión, pero en ese sentido el equipo no se rinde y van a estar al aire, pero a través de internet. Exacto, y mira, la verdad es que tú sabes que mucha gente ha perdido el trabajo, no nada más nosotros, creo que fue también una situación por la que estamos atravesando muchísimas personas y pues dijimos, no, pues no, no, no podemos rendirnos, tú sabes, Alex, que no te puedes rendir en este mundo, tienes que ir para adelante. Claro. Y con un equipazo como Mario Lafontaine, experto en música, la supermana, o sea, Mani, Mauricio Valle, Horacitu, que es el, ya sabes que es el capitán de los barcos, es Alejandro Proff, tiene mi cruz, que se ha unido ahora a nosotros, un sexólogo, psiquiatra buenísimo. Entonces creo que tenemos un programa hecho y también tenemos muchísimos seguidores, tanto del programa como cada uno de nosotros. Entonces creo que vamos para adelante y vamos con secciones nuevas. Yo tengo una sección nueva que se llama, que está padrísima porque se llama Escondida por los Rincones. Ok. Esas series, esas clásicas series, películas que están en YouTube, que están en las plataformas, pero que se van quedando a escondidas y que son las buenas, ¿no? Son las de moda, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, porque tú sabes que la gente ahorita está en sus casas esperando tener entretenimiento y luego todo lo que se estrena, tú sabes que no es lo mejor. La verdad es que no. Mira los nuevos estrenos de Lubrica, digo, de Lubrica. ¿Luzbica Paleta? Sí, 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 tienes toda la razón y yo tengo una duda, como dicen ustedes, una duda razonable. Ya ves que para que veas que soy fan de este programa y mi duda razonable es la siguiente. Las redes sociales no generan los conceptos, no generan ingresos desde el minuto uno. No, es decir, ¿esto va un poco de amor al arte o si realmente estará un negocio en lo que ustedes están emprendiendo? Pues mira, es como un arma de doble filo, lo sabes tú, que tienes un canal de YouTube, que tienes mis seguidores, que tienes tu programa. Es una apuesta, evidentemente no es que genere dinero en el instante que estrenas, pero es una apuesta y también para tener un sitio donde todos los que pertenecemos a este equipo de Parándula 021, tengamos también chance de otras cosas que hacemos, hacer una comunidad. Yo por ejemplo estoy por, quiero hacer un libro sobre maquillaje técnico, estoy haciendo una adaptación para una nueva obra de teatro post pandemia, y Mario Lapontein, y Mauricio, todos tenemos proyectos, entonces queremos hacer un sitio, una comunidad, donde en algún momento va a revisuar, claro, como un trabajo. El trabajo tiene que ser remunerado. Claro. El amor al arte, no comemos, no podemos ir a su cuerpo, el amor al arte, porque ahí nos quedamos pedazos y nos lleva la calaca. Entonces ya sabes, sí, claro, ahorita es una apuesta, pero esperamos en los dioses del Guadalquivir, que esto también sea un trabajo remunerado. Exacto. Supongo que también lo van a subir en algún momento a YouTube, donde hay la posibilidad que el mismo público done y el mismo público aporte dinero. Sí, obviamente ahorita estamos como con todo este proyecto del podcast, trabajándolo, echándole muchas ganas, bueno, son muchas ganas, a mí me parece que se choca, porque a ver, yo por más ganas que leche no puedo ser la primera bailarina del bolsoy, ¿verdad? Por más ganas que leche. Entonces el chiste es trabajar, ponerse las pilas, estar de la vanguardia, y luego yo creo que sí vamos directo a un canal, o de YouTube, o vamos a ver qué sale, pero ahorita es el primer paso 021, parándula 021. Cuéntame, ¿qué tan importante has sido en tu vida y sigues siendo Horacitu? Ay, dioses del Guadalquivir, es que buenas preguntas haces, Ale. Claro que es un personaje importantísimo en mi vida, ¿no? Hemos hecho una mancona impresionante, teatralmente hablando, ¿no? Ahí yo llevo un poco más el timón del barco, y en todo lo que son los programas, todo lo que es la información, todo este estilo tan de Horacio, pues yo ahí, él es mi capital. Pero hemos hecho una mancona impresionante, somos hermanos, definitivamente, los dos tenemos un carácter muy fuerte, entonces creo que fíjate que eso ha sido lo que ha hecho que salgamos adelante durante más de 15 años juntos. Es casi un matrimonio virtual. Exacto, ¿es la relación más larga que has tenido? Pues casi, casi, casi es de las más largas, sí, la verdad, y te digo, nos hemos aprendido a querer, a respetar, a considerar, porque los dos somos fuertes, los dos tenemos carácter fuerte, somos vanguardistas, nos gusta estar a la cabeza, entonces es un equipo y una mancuerna fantástica, ruda, ruda, no te voy a decir Alex que no, rudo, pero eso mismo nos ha hecho más fuertes y yo lo quiero como un hermano, francamente. Hay una cosa importante que yo no sé si a ustedes les queda claro que te lo quiero decir, de Sobre Farándula 40, finalmente este programa es el segundo lugar de los programas más longevos de la televisión abierta en cuestión de espectáculos. Después de Ventaneando están ustedes en cuestión de espectáculos en los años que duraron y es importante, me parece muy importante, no haber soltado al equipo y no haber soltado algo que es un equipo ganador, porque pocas veces se consigue. Es totalmente cierto, yo cuando, o sea, son 11 años que duraron, en un canal aparte, pequeño en cierta forma, era una televisión abierta, pero no la más abierta, no es como Azteca 1, no es como las estrellas, ¿no? El mismo 7, entonces en este canal tener tal nivel de audiencias, la verdad es que quiere decir que el trabajo es bueno, tú sabes que nunca hablamos de algo que no vimos, de algo que no hemos analizado, estuvíamos cabros, de cañoncísimo, de verdad, cañoncísimo para cada programa, no es tan fácil, no es así nada más de, ay, a ver qué es la semana, a ver qué hoy, qué noticias hay, es un trabajo de análisis profundo y creo que eso ha repercutido y de algo que tú dijiste muy importante, es un programa incluyente, pero no incluyente por intentar ser incluyente, no es porque digamos, ay, la mujer, ay, las vestidas, ay, los psiquiatras sexuales, no, 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 es un programa donde cada personalidad de los que participamos lo hace incluyente per se, o sea, no tenemos que ser incluyentes, es incluyente per se, porque yo que soy la única mujer heterosexual, Mauricio es heterosexual, pero Horacio es gay, pero la, pero su hermana, pero este, pero el otro, pero entonces este caldo de cultivo no nos obliga a ser incluyentes, lo somos por él. Claro, y es, es un programón, hay que aventar todo el comercial para que a la gente le quede claro a partir de cuándo, dónde y cómo este nuevo concepto de Farándula. Pues mira, Farándula 021, vamos directo a las principales plataformas que son Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Perfecto, pues ahí está el anuncio. Pilar, mi admiración, mi respeto, y pero sobre todo, toda esa buena vibra que se necesita para arrancar este super proyecto, y ahí estaremos cada jueves descargando el episodio. Muchísimas gracias, Alex, un abrazo para ti y también para todo tu público, que es mucho, y de verdad que esta Parándula 021 sea un éxito y que este año 021 volvamos, volvamos un poco a la normalidad, nunca vamos a volver a esa normalidad de antes, pero que volvamos a abrazarnos por lo menos. Claro, así será. Te abrazo desde aquí. Muchas gracias, Pilar. Gracias a ti, Alex. Un beso para todos. Gracias.